Muy buenos días, en este video vamos a seguir con esa serie que empecé el video pasado sobre exploración urbana de mi pequeña ciudad, la ciudad de Woodstock y pues en este video vamos a hablar sobre el centro de la ciudad y vamos a tocar temas como ¿será que sí se puede conseguir un trabajo en un centro tan chiquito, diré? ¿en un poblado tan pequeño? ¿será que sí hay buenos restaurantes? ¿será que el centro es bonito? ¿tiene algo de historia? Entonces, en este video vamos a descubrir si esta ciudad responde afirmativamente a esas preguntas que acabo de plantearles Entonces, acompáñenme Bueno, y ahora me encuentro en esta bella iglesia y con esta iglesia le damos la introducción al área de la ciudad que se llama Downtown o el centro que es un área bonita, histórica, bastante llena de vida y full de restaurantes y otro tipo de comercios Entonces, más y menos ¡Suscríbete! 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 En este momento, entonces, me encuentro en el área del Downtown de Woodstock La calle principal y por la que voy se llama Dundas Street es una calle que va desde este sitio hasta el pueblo bueno, no pueblo, ciudad más cercana que es la ciudad de London ¿Y qué tipo de cosas pueden encontrar acá? Realmente pueden encontrar de todo Pueden encontrar Two Guys and a Whisky No sé qué sea Miren, una tienda bien bonita Como de postres, al parecer Pueden encontrar ¿Qué más hay por aquí? A ver Oxford Speech Plus Oh, vea, pues un centro para la gente que tiene problemas de habla Aquí tiene un ejemplo de la comida internacional Sí, eso de allí es comida hindú Realmente la comida hindú es muy buena pero es excesivamente picante Realmente para mí como colombiano no es que me guste mucho pero supongo que a un mexicano le encantaría Sí También tienen tiendas de flores Un pub En honor a Charles Dickens Si no sabe quién es Charles Dickens es un escritor bastante famoso que mejor dicho Espere que ya no pasan las motos Bueno, ya pasaron los señores de las Harley Davidson Entonces, les decía Charles Dickens es uno de los escritores más importantes de la literatura inglesa Entonces, si quiere un tema de conversación les recomiendo los libros de Charles Dickens Realmente son muy buenos basados sobre todo en la época de la victoriana Entonces, recomendada Hoy ideal para hacer un pequeño ổ Minas guionиков Compáres no. Esto no sé 잘 preparar Aquíerkr overnight La monfa Estrada nobergó Se déjarar Se déjaras 7 bueno en ese sitio de ahí lo que ya ahorita está vacío hay un profesor mío tenía una tienda de ropa y un día ocurrió un incendio y la tienda pues tocó cerrarla totalmente porque el edificio se perdió y pues ya tenía un riesgo estructural entonces lo tumbaban o algo podía pasar sin embargo pues afortunadamente ya la tienda está otra vez abierta y funcionando como si nada como podrá ver por este letrero ha abierto entonces ahí está la tienda de mi profesor vale ya que hay un poquito más de sombra lo que nos ayuda entonces ahí justo al frente de la tienda de mi profesor se encuentra un museo y lo mejor es que el museo es no es gratuito pero tampoco cobran entonces como así como así si no es gratuito pero tampoco cobran pues que lo que hacen lo que hacen es que funciona en base de donaciones entonces cuando usted entró usted puede pagar por la boleta lo que usted desee entonces con eso le da un buen una buena visita al museo y justo al frente del museo hay otro sitio así como cultural venga a ver se los muestro es esto aquí atrás no realmente no se ve muy bien porque estoy casi que encima espere entonces que es ahí ahí es la galería de arte de woodstock realmente no he tenido la oportunidad de visitarla porque precisamente cuando ya iba a venir la cerraron pero pues esperemos que la abran pronto bueno como por el tema del coronavirus los restaurantes todavía no están permitidos para abrir lo que hacen es que crean estas áreas en la calle los patios y ahí es donde están atendiendo los clientes entonces es un modo interesante de comer porque pues está al aire libre y está bajo el sol es delicioso a mí me encanta realmente el concepto de los patios y aquí en canadá eso es muy muy común sobre todo en las ciudades donde hay como bastantes terrazas y todo ese tipo de cosas es común y tiene grandes vistas o sea ir a comer a un patio es recomendadísimo bueno esto al ser una población tan pequeña no tenía absolutamente un estar box si hasta este año eso ya cambió entonces esta tienda aquí es una tienda de café que se llama coffee culture pues realmente es el equivalente a starbucks aquí en esta ciudad y dos cosas es igual de caro igual de normal a starbucks entonces realmente no es mi recomendadísimo para ir a tomarse un café sigo prefiriendo un tostado a los que son de colombia barato y no tan malo entonces pues si eso es ese era el comentario sobre la tienda de café y andiamo como dicen los italianos ahora nos encontramos en la estación de trenes bastante bonita se parece a las que hay en colombia más o menos los que viven en bogotá tal vez podrán ver que se parece un poco a la estación de ussaken no sé personalmente se me parece que se parece a eso pero pues sí y la compañía de trenes de canadá via rail esa compañía pues va mejor dicho a todo lado hay trenes desde aquí hasta toronto y en toronto ya poco pero uno que me lleva hasta vancouver si quisiera entonces pues las opciones de trenes en canadá son muy buenas muy buenas y sigamos con el recorrido y y y y Gracias por ver el video. Bueno, yo tengo una teoría que el mejor modo de conocer la ciudad de uno es comportándose como un turista, ¿no? Porque cuando uno vive en una ciudad realmente uno simplemente es como, ah, no, yo ya conozco todo y pues uno no sale, no ve nada nuevo y eso es un poco aburrido, realmente no sirve. Y eso estoy haciendo precisamente hoy porque nunca había venido de este lugar. Esto aquí atrás es la corte municipal. Aquí vienen a hacer juicios, pero es un edificio supremamente bonito, nunca lo había visto. O sea, mire. Este me parece muchísimo, muchísimo a la Alcaldía Antigua de Toronto. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a la Alcaldía Antigua de Toronto o a Toronto, se podrá dar cuenta de las similitudes. Es como así en piedra y súper grande y masivo. O sea, qué edificio tan bonito, nunca lo había visto y solo porque pensaba que ya conocía todo. Todo área histórica, bueno, no histórica, diré, todo área de centro de ciudad necesita oficinas y en este caso, ahí está la empresa de acá, DriveTest. Ahí es donde ustedes tienen que venir a presentar su examen de conducción y todo lo que esté relacionado con conseguir una licencia. Entonces, ténganlo en mente, muchachos. Y también espere. Bueno, entonces, algo que a uno tal vez le da mucho miedo cuando se viene a un nuevo país es si uno va a poder conseguir un empleo. O sea, todo el tema de adaptarse bien. Pero, pues ustedes tienen que recortar algo y es que en Canadá a su merced no está solo, ¿sí? El gobierno le ayuda, la gente le ayuda también. Aquí Canadá es un país que es muy generoso, ¿sí? Tanto con los propios canadienses como con los que son de afuera. Entonces, no hay por qué temer. Y para cuando usted venga, en todas las provincias, no solo en Ontario aplica esto, están este tipo de sitios. Veré en foco. Entonces, ¿qué es exactamente un Community Employment Services? Ahí usted puede venir y le dicen cómo, qué tipo de trabajos puede aplicar. Le ayudan a buscar un trabajo. Si usted no tiene todavía una hoja de vida, ahí se la escriben por usted. Le hacen el formato y todo. ¿Sí? Entonces, realmente este sitio me ayudó a conseguir a mí mi primer trabajo en un restaurante. Y, pues, muchas gracias. Porque a partir de ese trabajo, ya cuando usted consigue el primer trabajo, le aseguro más trabajos vienen porque la gente ya le coge más confianza. Ya dice, ah, esta persona ya trabajó en Canadá. Entonces, más trabajos vienen, más oportunidades se abren. Y, pues, sí muchachos, sin miedo, sin miedo porque en Canadá se puede. Hay muchas historias de éxito y en Canadá sí se puede. Bueno, muchachos y muchachos, este video ya se está acabando. Pero antes, déjenme les muestro algo. Espere, un poquito más atrás para que acá salga en la cámara. Para atrás, reversa, 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 reversa. Eh, aquí. Eso allá. Ese pedacito chiquito gris que se alcanza a ver. Eso es una fábrica de purina. Ahora, ¿por qué estoy hablando de purina en un video? Bueno, eso es algo muy importante de este sitio donde yo vivo. Y es que aquí la actividad industrial es muchísima y por eso hay varios trabajos que pagan harto en las fábricas. Entonces, usted aquí cerca puede conseguir la ensambladora de Toyota. También hay una empresa que se llama Butech que tiene trabajos relacionados con Toyota y con General Motors y Chevrolet. Y no tan lejos de acá también está la planta de Chevrolet y General Motors. Sí, y pues tiene purina. Y Canadá en esta parte también es un centro lechero de Ontario. Entonces, hay muchas fábricas de leche. Hay muchas granjas. Entonces, podrá que el pueblo sea pequeño, pero la economía realmente es bastante movida. Y créanme, aquí conseguir un trabajo no es un problema. Entonces, si eso también le preocupa, muchachos, este sitio es pequeño, pero le aseguro tiene mucho más trabajo que varias ciudades. Entonces, échenle también una pensada a un sitio más pequeño. No todo es Toronto, no todo es Vancouver. Sí, vea que también tienen cosas buenas los lugares pequeños como, por ejemplo, rentas menores o, por el otro lado, fábricas que pagan salarios como de 17 dólares la hora, el salario más bajo. Entonces, déle la pensada bien, ¿no? No todo es en las ciudades más grandes. Obviamente, estas ciudades son maravillosas y si usted quiere ir allá, pues vaya. Es mejor que venga a algún lado, a que no venga a Canadá en lo absoluto. Pero, pues sí, déle la pensada a un sitio también más pequeño. Esa es la lección de mi video hoy. Y, pues, muchas gracias por ver. Espero que lo hayan disfrutado. Yo ya realmente estoy supremamente cansado de andar. Y nos vemos.